¡Ey! ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Luis Ted Metal y estamos una vez más en Minecraft junto a Dervan. ¿Qué tal, Dervan? ¿Cómo estás? ¡Ey! Muy buenas, Luis. Y hemos venido aquí a otro minijuego de Epic Cube que se llama Disco Ship. No hemos jugado nunca, pero creo que es el típico juego de la silla. ¡Ojo, ojo! Que se puede elegir canción, tío. ¡Viva la vida! ¡Bennie Hill! ¡Oye, tía! ¡Bennie Hill! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es? Pero... A ver, teoría es que cuando se paran la música tenemos que coger una oveja. Vale, tengo una. ¿Qué? Tengo una oveja. ¡Ay! Se me ha puesto oscuro, tío. ¿Qué me han hecho? Tengo una oveja. Dervan, ahí hay una oveja, ¿eh? ¡Me han hecho! ¡Ay! ¡Ay, me la han quitado, tío! ¿Se ha perdido? Dervan, perdido. Perdido. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Ah, creo que puedo tirar a la gente! ¡Ay, he perdido, tío! Vale, parece que me han perdido. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La música suena! Alguien no está y le está sonando. A ver si te va a saltar el copyright. No, no, hombre. Porque hay un poco raro. Me han pegado para arriba, chaval. ¡Lo tengo, lo tengo! ¡No! ¡Han caído! O sea, al vuelo, tío. O sea, muévete que te pueden pegar para quitártela. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. No me pegará uno que ya tenga ovejas, ¿no? No se creo que sea tanto. Vale, chicos. ¿Estamos aguantando? Vale, vale. Siguiente. Vamos. Vamos. Sí, que la oveja ya está. Qué guay la musiquilla, ¿eh? No sé si lo apreciaréis. Vamos. ¡Vamos! Tengo, tengo, tengo. Vale, ha ido fuera, creo. ¿Esto qué? Ah, pues corred más. Vale, esta es mía. Estaba sonrida. No, no, me está la lesión. Yo lo siento, pero esta es mía. No veo na. Me han echado. Me han echado pólvora y no veo na. ¿Vamos? Mira, aquí hay objeto. Hostia, te lo han quitado. Pégale parte del pecho. ¡Madre mía, yo me la he quitado! Ténete. Ahí lo lleváis. ¡Oh, ya lo he comido! ¡No! ¡He perdido! A ver, venga. Vamos a echar otra. Barra Hub y le voy a subir un poco la música para que se pueda apreciar mejor. A ver, venga, dale. El disco. ¿Jugar ahora? Sí. Voy a subir un poco la música, chicos. Sí. Vamos a la gis canción, tío. Sí, sí. Nianka, nianka. Me la quedo. Opciones, música. Es una música a tope. Voy a bajarlo todo un poco más. Y subo el juego un poco. ¿Vale? No sé, igual está ahora muy alto, no lo sé. Pero bueno, será solo por ahora. Espero que os guste mucho este juego, la verdad. Es muy interesante, sobre todo original. Estamos probando muchos juegos originales últimamente. La verdad es que llama la atención, ¿eh? Es que en realidad todos los servidores de Minecraft pueden tener juegos del hambre, cosas de esas, pero yo creo que ninguno tiene este tipo de juegos. No, no, no. Es que este servidor Epic Cube, chicos, ¿recordad? Increíble. Venga, 6 más y empezamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Vale, vale, vale. Vamos allá. Ahí va. Vale, empezamos. ¡Nian K! ¿Se escucha mejor? Yo creo que sí se escucha más la música. ¿Cómo se coge la oveja? Me da un derecho. La sea el TNT, tío. ¡Qué guay la música de Nian K! ¡Ah! Me ha quitado. ¡No! ¡Que me he bajado! ¡Uy, uy! Me había bajado de mi oveja. ¡Ay! ¡La tengo, la tengo, la tengo! Vale, vale, vale. ¿Tiene una? ¡Blet! ¡Uy, Andrés va bien! ¿Esto para qué sirve? ¡Surf! Hay una cosa que me ha dado super velocidad. ¡Sí, sí! ¡Verma! ¡Ojo Luis! Esta es la mía. ¡Uy! La oveja se está yendo para donde hay mucha gente. Vale, vale, vale. Esta es mía. ¿No le ha pegado la oveja con el palo? ¿Qué le importa? ¡Tío, que se pare ya! ¡Que tengo aquí! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Y capturada! ¡Ah! Vale, ya lo entiendo. Pasan unos segundos hasta que la captura. Entonces, creo que te pueden pegar en ese tiempo para quitarte. ¡Vale, vamos! Oye, esto está super roto, tío. O sea, pilla una brújula y si la pinchas te teletransporta a una oveja. Pues yo tenía antes una brújula y no la he usado. ¿Vale? Vamos. Yo tengo aquí uno un poco atrapado. ¿Vale, chicos? No sé si escucháis música o la música, pero si os gusta este tipo de juego, le subiré sonido. Me la he quitado, me la he quitado, tío. ¡Vamos! ¡No, tío! ¡No, no, que viene Dervan! ¿Te he tirado? No, no. Me he tirado, tío, pero... ¿A mí? A... ¡Dervan, fuera! ¡Vale, vale, chicos, vamos! Vale, tengo el tracker ese. ¡Uy! Vale, 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 vale. Estoy solo con esta oveja. ¿Vale? ¡Mía, mía, 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 mía! Vale, mía, 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 mía. Dios, mira todos los objetos que hay aquí, Luis. ¿Dónde estabas tú? ¡Detrás, detrás, detrás! Espera, espera, calla, calla, calla. Calla, 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 calla. Doctor Wizard. ¿Vale? ¡Uh! ¡Vale! ¡Madre mía, chicos! Solo quedan dos ovejas, ¿eh? Están peleando ellos, ya está. Sí, 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 yo me quedo aquí, yo me quedo aquí. Chicos, esto puede ser la final más épica del mundo. Se peleen, que se peleen. Yo quiero esta. ¡No, oveja, no vayas para allá! Vale, vale, bien. No viene, ¿no? No, no. ¡Vamos! Ya está, es tuyo. ¡Ah, que viene! Lo que no sé es cómo quitártela, tío. No entiendo bien... Vale, vale. Tío, tío, la final. Tienes de for free. Ve pegándole ya a la oveja, a ver si te sube. ¿A la oveja? Hombre, dándole muchos clics. ¡Oh, tía! ¡No! 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 No vale. ¡No! ¡Casi lo tiro! ¡No! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Madre mía, chicos! ¡Se ha quedado segundo! ¡No! Fernández, espero que os haya gustado muchísimo este... este modo. ¡Qué modo más raro hay aquí, eh! Si os ha gustado, dale like, comentad y suscribiros. Dejad vuestra opinión si queréis que subamos más de este tipo o no. Y nada, Derban. Nos vemos en el próximo. Tenéis el Twitter en la descripción y hasta luego. Venga, hasta luego.